Porque durante todo este mes se va a estar desarrollando el séptimo Festival de las Artes en la capital. Esto conforma una grilla con 20 espectáculos, son 20 obras que se presentan gratuitamente. Esto es importante, gratis. Sí, divino. En Sala Verdi y en el Centro Cultural Florencio Sánchez en el Cerro, que es un teatro espectacular. Daro estuvo conversando con Carlos Viana, que es el coordinador de este festival, así que vamos a ver de qué se trata. Bueno, durante todo enero, entonces, Montevideo de las Artes, vamos a poder disfrutarlo. Contame, ¿de qué se trata? Primero se trata de que es un lugar y una actividad para enero, que la gente dice, en enero no hay nada, hay muchas cosas. Todos los días hay espectáculos de teatro gratuitos en la Sala Verdi y en el Florencio Sánchez hasta en el Cerro. O sea que todo el mes hay funciones a las 20, 30 horas y los fines de semana a las 15 para niños. Hay funciones para niños, primero que a esa hora no pueden llevar a la plaza a los niños, las 3 de la tarde, entonces aprovechen y la llevo al teatro, pero una obra gratuita, divina, después se van para la playa a tomar sol después de las funciones. ¿Funciones de qué tipo? ¿Qué hay? ¿Qué podemos ver? Es un programa de fortalecimiento de las artes que hay, se hace todos los años y se presentan proyectos. Hay 20 funciones, o sea, hay 20 obras de teatro, 45 funciones, 20 de todo. Hay obras que van a ir a Morena, de todas las temáticas, obras de Benedetti para la noche, de Jimena Márquez. Bueno, no sé, y de para niños hay una cantidad de propuestas interesantísimas, o sea que sí, muy bueno. A partir de, hasta el 31 de enero va a estar en la Sala Verdi y del 11 al 20 de enero en el Florencio Sánchez. Agregando que la gente que quiera ir al Florencio Sánchez puede ir una hora antes a la Sala Verdi, van en un ómnibus que ponemos nosotros hasta el Florencio, ven la función y vuelven a la Sala Verdi del centro. Eso está buenísimo, con locomoción incluida. Pero más imposible. Gratuito también a locomoción, ¿verdad? Gratuito a locomoción también, o sea que esto, después esto es todo enero, ¿no? Y en febrero, para no perder, digo, que la gente tenga posibilidad de ver espectáculos. No va a estar todos los tiros en enero. Exacto, empezamos a montar las artes, pero en vez de teatro, música, en el Solís y en la Sala Cita Rosa, con cantidad de Pato Ruso, Rosana Tadeiro, Cibar Burgo, bueno. Vale, un programa formidable que también la gente esté atenta para febrero. Todo gratuito, ¿verdad? Todo gratuito porque en algunas formas parte del programa fue estar en el Centro de los Artes. A veces en el Solís ya hay una entrega popular, pero después hay una Cita Rosa gratuito y algunos barrios y salidas descentralizadas también van a ser gratuitos. Ve a teatro, vaya a ver música. El arte no mejora la vida, pero sí sana interiormente y nos hace ver una visión diferente de lo que está pasando, que es bueno cambiar. Y aprovechá para no deprimirte si volviste a las vacaciones o si no te fuiste. Es que te pate, te vas a reír, siempre que te encontrás con el arte te encontrás con una cuestión de la sensibilidad, de ver que la realidad es diferente, de que cuestiona, el arte también hace reír, emociona. Siempre hay que verte arte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar cerca.